Yo tengo una trapillita de cinco burritos negros muy negros Todos negros tapaditos, negrito, negrito como mi pena Cuando regreso del cerro con cinco carguitos de leña seca Arre alegre cantando, creando pa' la querencia Arre alegre cantando, baila, 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 baila Arre burrito, arre, arre burrito, arre Arre burrito, arre, arre burrito, arre Yo vivo en un vallecito cerca de la pampa del Tamarucal Sembrando choclos y alfalfa A darle a mi burro y yo merendar Tengo harta agüita pa' regar Vaya la vertiente que da el pedregal Y en mis noches de soledad parece conmigo quisiera cantar Y en mis noches de soledad parece conmigo quisiera cantar Arre burrito, arre, arre burrito, arre Arre burrito, arre, arre burrito, arre ¡Aree, aree, aree! ¡Y burrito! ¡Aree, aree!